Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Redacción Deportes de este lunes 26 de agosto, ya comenzó el campeonato y el Algeciras empató a uno frente al club deportivo Alcoyano en un campo de juego del Collao en muy malas condiciones que no se prestó a un juego de combinaciones donde los albirrojos fueron superiores en la primera parte excepto en los últimos minutos donde se dejó empatar. Rodrigo Escudero hizo el gol albirrojo y falló un penalti en el último cuarto de hora del partido. Los visitantes jugaron media hora con un hombre más por la expulsión del local Imanol pero fueron incapaces de conseguir una victoria que se antojaba importante tras la superioridad numérica y la máxima pena errada en el segundo tiempo. Reparto de puntos entre Alcoyano y Algeciras en un partido desarrollado sobre un césped infame donde los de Fran Justo debieron llevarse los tres puntos tal y como se desarrolló el choque. Un penalti errado y una ventaja numérica durante buena parte del segundo periodo. Cierto es que el primero en acerta en la portería contraria fue Escudero que ponía a los visitantes por delante en el marcador. El Alcoyano cerraría filas y tiene dos opciones para empatar el partido, una de ellas precisa de una gran parada de lucho. Pero un despiste del central casi con el tiempo cumplido del primer acto permite al Alcoyano marcharse con emparte en el marcador. El Alcoyano le intenta pero dos amarillas mandan a Imanol a la caseta y el Algeciras juega en superioridad durante muchos minutos del segundo tiempo. Y llega la jugada polémica penalti sobre Eric Montes que da la ventaja a priori para los rojiblancos. Escudero no acierta a batir al portero local. Un quiero y no puedo del Algeciras que pudo ver comprometido el punto en las postrimerías del partido. Empate y reparto de puntos en el Collao en el primer encuentro del campeonato. Se sumó por tanto un punto. Tras el partido ambos entrenadores dieron por bueno el empate en este inicio liguero. Sobre un mal césped los locales vieron rigurosas las dos amarillas a Imanol y el penalti. Mientras que el entrenador de las Algeciras lamentó no conseguir la victoria pero da por bueno el punto sumado. Lo vimos ayer en el inicio de la competición y que todos los equipos tenemos nuestras almas, tenemos, los equipos están todos bien trabajados, buenos jugadores de la categoría y que ningún partido va a ser fácil. Por eso es tan importante poder manejar todas las circunstancias alrededor del partido. Yo creo que hoy hemos sido un partido en el que hemos tenido que, hemos estado muy condicionados por todas esas circunstancias. Hemos entrado demasiado responsabilizados en nuestro primer partido en casa, mucho miedo a fallar. Yo creo que también un poco por la situación del CEP, nadie quería cometer ese error un poco que nos penalizara y hemos estado prácticamente de 25 minutos sin saber bajar el balón y darle continuidad a esas segundas acciones. Una cosa es no sacarla desde atrás por no arriesgar y otra cosa es que nos ha faltado capacidad en esos primeros minutos para darle continuidad sobre todo en el campo contrario y que hay alguna transición también por el buen trabajo de ellos. Los servidores en el centro del campo también han trabajado bien. Con los primeros 20 minutos con justicia adelantándonos, con la sensación de que en esas veces que encontrábamos esos dos pases teníamos situaciones para poder incluso ampliar la ventaja y luego al final sabemos lo que tenemos delante, sabemos lo decidir que fuera de casa, sabemos el potencial del Alcoyano que abiertamente dice que este año quiere como objetivo jugar playoff y precisamente desde ese orden y desde esa estabilidad de estar con uno más, encontramos la situación del penalti. Si te desequilibras y te agitas en este campo que es muy complicado juntar siete o ocho pases sin que haya una acción técnica en la que puedas cometer un error, el Alcoyano estaba esperando que nos equivocáramos para podernos meter el gol. Entonces es cuando pierdes con diez y dices teníamos el punto, fuimos a ganar, creo que todo siempre desde después lo podemos interpretar. Nos vamos con la miel en los lados y nos vamos fastidiados porque claro, me he dado la cabeza, estoy contento porque quería competir al equipo que me ha competido aquí y cuando estemos ahí pasando Murcia pues yo creo que digo, ah, si el penalti me decía este vamos a ver en el bus, ¿no? Bueno pues lamentándose en cierta manera, Fran Justo que sabe que ese penalti, ese estar con uno más sobre el terreno de juego podría haber llevado al Algeciras Club de Fútbol perfectamente a traerse los tres puntos del Collao. Próximo partido ya se ven en casa frente al Sevilla B y hablamos a continuación, veníamos anunciándolo toda la semana, de la clásica de Algeciras de ciclismo. El sevillano Francisco López Mayo de Maratona Team y la chiclanera Pilar González Polanco de la Carloteña Fran Pozo ganaron esta décimo tercera clásica de Algeciras. Se celebró, como decimos, este pasado fin de semana en el circuito urbano de Pérez Arriete. Este año la carrera ha sido en homenaje al veterano ciclista Ramón del Río, quien fue corredor y dirigente de clubes ciclistas de la localidad. Sobre el tradicional circuito urbano de dos kilómetros en la avenida Juan Pérez Arriete se ha desarrollado la competición dividida en tres mangas, dando comienzo la primera de ellas a las 10 de la mañana, Máster 50, Máster 60 y Féminas en Acción. Y 15 vueltas al circuito, es decir, 30 kilómetros. El ganador en Máster 50 fue el ciclista Nazareno Marco Antonio Guijo, José Manuel Moreno Periñán, club ciclista. Y en Máster 60, victoria para la andalucía nature colenón nubense José Luis Vallejo. En Féminas, la victoria recayó en la chiclanera Pilar González, del conjunto del Pozo. Segunda, primera Máster 30 fue la algecireña Nuria del Río, independiente, nieta de Ramón y tercera y primera cadete fue Nayara Garnica, de la andalucía nature. En la siguiente mandaron los Máster 40 en Liza, donde el ganador fue, de nuevo, para la provincia de Sevilla. El ciclista de Utrera, Raúl Nieto, de Siroco Bike con Santiago Gómez, de Special Bike, décimo como primer algecireño. Por último, con la manga reina, en los Junior Sub-23, Élite y Máster 30 en la pista, el ganador fue el citado López Mayo, de la categoría Élite, en una carrera marcada por el calor y los continuos ataques, donde se decidió en la última vuelta de las 20 que debían de dar los ciclistas. Pues como siempre, éxito de organización para el club ciclista Andalucía Nature. Nosotros nos marchamos, mañana hablamos también de atletismo y de ese campeonato del mundo sub-20 que se está desarrollando en Perú, donde hay dos algecireños del club atletismo Bahía de Algeciras en Liza. Mañana hablaremos de ello. Gracias por estar ahí, pasen un buen resto de jornada. Gracias por ver el video.